Vestidos del Nuevo Hombre Versículo 24 Así dice el Señor Espíritu Santo guíanos a toda verdad Y vestidos del Nuevo Hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio ¿Se acuerdan, Reyes, de nuestro primer tema? Ya nacimos de nuevo Ya somos nuevas criaturas Y la Biblia dice que el que es nacido de la carne Carne es, Reyes, nuestra naturaleza natural que todos los hombres tenemos Pero el que es nacido del Espíritu Espíritu es Entonces nosotros ya nacimos del Espíritu Reyes ¿Se acuerdan o no? También aprendimos que todo se reproduce según su naturaleza Un león cuando se yunta con una leona va a producir ¿Qué? Cachorros de león, leoncitos, ¿Sí o no? Y así son ellos Todo se produce según su naturaleza Y nosotros ya ahora tenemos la naturaleza de Dios Antes de venir a Cristo Reproducíamos las obras de nuestro padre el diablo Porque éramos en el pasado Antes de entregar nuestras vidas a Cristo Hijos del diablo, ¿Sí o no? Pero ya Cristo nos rescató Nos limpió Nos lavó Y ahora somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Tenemos que reproducir ¿Qué? La naturaleza de Dios Entonces ¿Qué significa esta frase? Vestirse del nuevo hombre Hermanos, aquí el nuevo hombre es la nueva naturaleza Y este nuevo hombre es creado según Dios Como Él quiso para plasmar en nosotros Su imagen y su semejanza ¿Están entendiendo? Ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 2 El versículo 10, mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10 Porque somos hechura suya Dios nos hizo Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Y cuando dice creados en Cristo Jesús Esto está hablando de la nueva naturaleza ¿Para qué? Para buenas obras Ahora, ¿Qué significa? ¿O qué es aquí las buenas obras? Hermanos, aquí buenas obras no significa dar limosna Ni tampoco ir a visitar a la cárcel O al hospital Hermanos, no se refiere a nada de eso Aquí buenas obras significa Las evidencias De la nueva naturaleza O sea, así como es Dios Así debemos ser nosotros Hermanos, buenas obras Es una forma de vida Diferente Ya dejamos todo atrás Están entendiendo ¿Qué más dice en la segunda parte? Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos Por ellas Entonces aquí es donde entran las buenas obras La salvación La salvación Es gratuita No podemos hacer nada Para ganarnos la salvación Pero aquel que realmente Dios Es salvo Va a haber evidencias ¿De qué? Evidencias de nueva vida De la nueva naturaleza ¿Están entendiendo? Miren este versículo Hermanos Romanos capítulo 8 Versículo 29 Romanos 8 29 Hoy día van a descubrir Muchas cosas Que antes Tal vez no se podían responder Romanos capítulo 8 Versículo 29 Miren lo que dice Porque a los que antes conoció Gloria a Dios El día nos conocía desde antes También los predestinó Para que fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo Hermanos Esta palabra imagen Viene del griego Eikon Y significa Hacer una copia Significa parecerse a Significa ser semejante a Es decir Dios nos conocía Antes Aún de nacer Pero no significa Que vivíamos No Vuelvo a repetir Dios Es todopoderoso Es omnipresente Omnisciente Omnipotente Y él ya nos veía Antes de que nazcamos Gloria a Dios Entonces Él nos trazó un destino A nosotros Nos preparó Gloria a Dios E hizo Una nueva naturaleza Para que nosotros Llegamos Llegáramos a ser copia De quien De Cristo Están entendiendo Cuando por primera vez Llamaron cristianos A los seguidores de Cristo Hermanos Este era un término Ofensivo Era un término Peyorativo Como de menosprecio Esto es cristiano Pero cristiano Significa Pequeño Cristo Uno semejante A su maestro Es decir Un cristiano Vive y hace Como Cristo Hacía Y vivía Están entendiendo Pero Tengan cuidado Aquí hay una advertencia ¿Por qué? Porque se puede imitar Lo de afuera ¿Si o no? Un falso Puede tener piel De oveja Pero por dentro ¿Qué? Es un lobo Rapaz ¿Están entendiendo? Por lo tanto Ese no es hijo de Dios ¿Qué dijo El Señor Jesucristo? No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Solo parecen Cristianos Pero no lo son No son hijos de Dios Yo soy Dios Entonces Un día Esto me acuerda A una historia Un día yo Estaba comprando Unos celulares Para mis hijos Y se acercó Un hombre Y me dijo No quieres celulares Tengo En esos tiempos Estaba de model J8 O el J7 Hermanos Y eran idénticos Y el precio Estaba pues Bajo A comparación De comprar En una tienda Gloria a Dios Y me dejé Llevar Hermanos Como dije Es un celular De última generación Pero cuando fuimos Gloria a Dios Aleluya Andé un técnico Porque siempre Hay que Prevenir Yo dije Por ahí Este hombre Me está engañando Tiene algo mal Y el hombre No quería Pero yo le dije Vamos Andé el técnico Y dijo Ya, ya, ya vamos Y cuando fuimos Andé el técnico El mismo técnico Gloria a Dios A simple vista No pudo detectar Si era un original O era un duplicado Un falsificado Entonces Le dijo Voy a abrir Gloria a Dios La carcasa Y cuando abrió Ese mismo instante Se dio cuenta Que por dentro Era un celular Que solamente Era una imitación Era chino No era original Entonces Entonces Hermanos Dios Aleluya Así Hay muchos Cristianos Que parecen Cristianos Parecen originales Pero por dentro No lo son Y cuando dice A imagen De su hijo Entonces Tiene que Resaltar Por fuera Pero Dios Va más allá Va a la raíz De donde puede Brotar Esa Verdadera imagen De Jesús En sus hijos Vayamos a Romanos Pero en el capítulo 5 Esta vez El versículo 3 Y no solo esto Sino que también Nos gloriamos ¿Por qué nos gloriamos? Porque todo lo que nos pasa A los que amamos A Dios ¿Qué? Nos ayuda Coopera Para formarnos A la imagen De Cristo ¿Qué más dice? Nos gloriamos En las Tribulaciones Sabiendo Hermanos Tenemos que saber Porque el cristiano Que no sabe Es un ignorante Pero nosotros Sabemos Por ellos ¿Qué? Que las Tribulaciones O sea Cualquier cosa Que te haga sufrir Cualquier cosa Que te quebrante Que te haga llorar Puede ser una enfermedad Puede ser la muerte De un ser querido Puede ser La pérdida de trabajo Puede ser La falta de economía Cualquier cosa Que te haga llorar Eso es la Tribulación Dice Produce Aquí está hablando De producción ¿Qué produce? Paciencia Ahora ¿Qué es la paciencia? Es un fruto Del Espíritu Santo Es un fruto De la nueva naturaleza Hermanos La paciencia No es un don Por si acaso Hay algunos Que por ignorancia Dán Señor Dame paciencia Señor No, no, no Funciona así No existe eso Hermanos Sabes Cuando tú le dices En oración al Señor Dame paciencia ¿Sabes lo que le estás pidiendo Hermano? Dame Tribulaciones ¿Tú de Dios? ¿Sí? Pero los que somos hijos de Dios Sabemos cuál es el propósito de Dios Con las tribulaciones Pregunta ¿Cuál es el propósito? ¿Ah? Formar carácter En nosotros Ahorita vamos a verlo con mayor claridad Esta palabra paciencia viene del griego Kupomone Y significa resistencia Aguante Pero la definición es Aguantar Con alegría Soportar Con alegría En medio del sufrimiento ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano Ya sabe Que cualquier cosa Que le sucede Dios Tiene un propósito Hermanos Nosotros no estamos A la deriva Las cosas no pasan Ahí el destino La casualidad Que desgracia No Todo pasa Con un propósito Hermanos Nosotros tenemos Un destino Definido Marcado por Dios Hemos sido predestinados Para eso Por Dios Y Dios trabajará Por eso las tribulaciones Dios las usa ¿Para qué? Para irnos formando Por Dios ¿Formando qué? Paciencia Aguante Resistencia Y dice la Biblia Que Dios es el Dios De la paciencia Por Dios Y si tú tienes La nueva naturaleza Que es semejante A la de Dios Ahora tú tienes Que producir El fruto De la paciencia Pero no termina aquí Versículo 4 Y la paciencia Prueba Hermanos Y en la traducción Del griego De la palabra Prueba Es carácter Madre Dios Y que es carácter Son los rasgos Propios De una persona Y esta palabra Carácter Viene de la palabra griega Charácter Y que era el charácter Era una máquina Donde se imprimían Las monedas O se acuñaban Las monedas Ustedes han visto Nuestra moneda De dos bolivianos Ahí está La imagen De nuestro escudo nacional En esos tiempos Hermanos Gloria y Dios Aleluya Los romanos Imprimían Monedas Se acuerdan En esa ocasión Cuando Le querían decir Es lícito Dar tributo al César Le querían poner Una tentación A Jesús Y que les dijo Jesús Tagan esa moneda De quien está su imagen Porque ahí En esa moneda Estaba impresa La imagen Del César Aleluya Y como hacían eso Entonces Fundían el metal Podía haber sido Oro Podía haber sido Plata Porque en esos tiempos Las monedas Serían de oro Y de plata Y fundían el metal Hermanos Al rojo vivo Y estaba como La lava del volcán Y agasaban Y ¡pam! La vaciaban En esta máquina Que se llamaba Charácter Y uno iba Y ¡pam! Ajustaba hermanos Y ahí quedaba Impreso La imagen Del personaje Al cual Querían reproducir En las monedas Hermanos Aleluya Entonces hermanos Ese proceso No es fácil Porque el metal Tenía que entrar En un horno Hasta fundirse Y Le metían a la máquina Y tenían que apretar Con fuerza ¡Pah! Y ahí se Acuñaba O se imprimía La imagen Del personaje Escuchen No sé cuántos Se acuerdan De las máquinas De escribir ¿Se acuerdan? Ya han desaparecido Y tenían Sus letritas Sus signos Y apretabas La tecla Y se plasmaba El número O el signo Que tú querías Si era Si querías escribir Mi mamá Entonces apretabas La M ¡Pah! La I ¡Pah! Y se imprimía ¿Se acuerdan o no? ¡Aleluya! ¿Sabían que todas Esas letras Y esos signos Se llamaban Carácteres? De ahí viene De charácter Carácteres ¿Sabían eso? Y tú podías Imprimir Las letras O los signos Que estaban Dentro de la máquina De escribir ¡Aleluya! Entonces lo que estaba En el carácter Se plasmaba En la hoja Y eso es lo que El Señor Quiere hacer Con nosotros Plasmar su carácter Pero él usa Una maquinita Que se llama Tribulación Y puede ser Una enfermedad Puede ser Sufrimiento Tantas cosas Y eso duele ¿Si o no? Hermanos ¿Cuántas veces Han escuchado A parejas? Principalmente A los que están Recién casados ¡Me quiero divorciar! Pero ¿Por qué Higo? Es que no hay Compatibilidad De caracteres Entonces Eso significa Que uno de ellos No es cristiano Sea el hombre O sea la mujer Por ellos ¿Por qué? Porque no pueden Producir Frutos Por ellos Por eso Pablo Dijo No Sunnays En yugo Desigual ¿Qué compañerismo Tiene el cristiano Con el Impío? ¿Qué compañerismo Tiene Dios Con Belial? Hermanos Es imposible Que si uno Se casa Con un Impío Con un Inconverso Jóvenes Escuchen Chicos y Chicas Si tú te casas Con un Inconverso Con un Inconversa Es imposible Que des Frutos No va a poder Y te va a decir Cada semana Te prometo Voy a cambiar No va a poder ¿Por qué? Porque no tiene La nueva naturaleza Yo sé que La gran mayoría De ustedes Son verdaderos Cristianos Yo sé que Si vemos Cinco años atrás Hemos ido Cambiando Hemos ido Transformándonos Por Dios Si o no Ya no somos Los mismos Todavía nos falta Pero seguimos Seguimos Entonces Cuando uno Se casa Con un Impío Con un Impía Pregunta ¿Funcionará Ese matrimonio? No No va a funcionar Es Dios Escuchen muy bien El nuevo hombre Tiene las características De Dios Y ahora Tiene la capacidad Para reproducir El carácter De Dios La imagen De Dios ¿Por qué? Porque ya tenemos La naturaleza De Dios Hermanos Hermanos Lo vimos La semana pasada Antes Dios no nos podía Exigir Que diéramos Frutos De su naturaleza ¿Por qué? Porque Como hombres No podemos ¿Sí o no? No teníamos La nueva naturaleza Es imposible Pero ahora Las cosas Cambiaron Podemos hacerlo ¿Por qué? Porque Él puso En nosotros El querer Como el hacer Por su buena Voluntad Y eso es La nueva Naturaleza Por Dios Ya la puso En nosotros ¿Cuántos Quieren ser Como Cristo? Gloria a Dios Entonces Tienen que Entrar a la Maquinita Gloria a Dios ¿Sí o sí? Vayamos A primera De Pedro Capítulo 1 Versículo 15 Si no como Aquel Que os llamó Es santo Sé también Vosotros Los santos En toda Vuestra Manera De vivir En todo Lado Aquí hermanos Todos parecen Angelitos Todos parecen Santos Ya solamente Les faltan Sus aireolas Pero así como Eres aquí En la iglesia Tienes que ser Donde Dios te ponga Si es en tu Trabajo Si es en tu Casa Si es en tu Colegio En la universidad Con tus Vecinos Tú tienes Que ser El mismo Dice la Biblia Que en Dios No hay sombra De variación ¿Se acuerdan o no? De nosotros De la misma forma No puedes ser aquí Un santo Y afuera un diablo No puedes Te estás engañando A ti mismo Por eso ahora Dios nos exige A vivir En santidad Ya no es Si quieres O no quieres Ahora Es si Tienes que hacerlo ¿Por qué? Porque somos Sus hijos Y Él quiere Que seamos Como Él ¿Están entendiendo? Versículo 16 Porque escrito está Sed santos Porque yo Soy santo ¿Qué significa Que Dios es santo? ¿Ah? Que Él es limpio Dios es limpio Es puro Y está alejado Totalmente del pecado Y de toda maldad Y como Él ya puso Su naturaleza En nosotros Nos exige Que seamos santos Y cada vez Nos portemos Más y más Y más Glorios Agradable Delante de Él Y nos apartemos De toda maldad Hermanos Glorios Cada vez Tenemos que dejar De mentir más Cada vez Tenemos que dejar De robar De engañar De odiar De vengarnos De todas las cosas malas Tenemos que alejarnos Más y más Y más Tenemos que aprender A andar En la nueva naturaleza Hermanos Ese es nuestro objetivo ¿Si o no? Glorios Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 8 Mira lo que dice el Señor El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor Entonces hermanos Ahora ya tenemos La capacidad De amar a Dios Ahora ya tenemos La capacidad De amar A nuestras esposas De amar A nuestros padres A nuestros hijos ¿Si o no? Ya tenemos La capacidad ¿Cuál es el primer Y grande mandamiento? Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Tu corazón Alma Cuerpo Espíritu Con todo Con todas tus fuerzas Ya puedes Ya puedes amar ¿Por qué creen Que Jesús Solamente le dijo A sus discípulos Amad A vuestros enemigos? ¿Qué religión Dice eso? ¿Qué filosofía En el mundo Dice eso? Hermanos No existe ese mandamiento En otra religión O en las filosofías Humanas ¿Por qué? Porque no pueden Es imposible ¿Por qué? Porque va En contra De su Naturaleza Pero como nosotros Somos discípulos De Jesús Ah Tenemos la naturaleza De Jesús Y podemos Perdonar ¿Si o no? A nuestros enemigos O alguien No puede aquí ¿O sigues Con amargura En tu corazón Odiando Y no solo Dijo eso Jesús Sino dijo Orad por los que Os persiguen Y ultajan ¿Cuántos Pueden hacer eso Hermanos? Digan amén Ninguno Pero La pregunta es Antes ¿Podían hacer eso? ¿No? No Odiábamos Guardábamos Vencor Queríamos Vengarnos ¿Por qué? Porque nuestra Vieja naturaleza Nos controlaba Nos dominaba Pero ahora Ya podemos ¿Si o no? ¿Cuántos oran Por sus enemigos? Digan amén Yo soy el primero En decir amén Hermanos Y orad Por los que Os persiguen Así de claro Fue Jesús Volvamos Efesios Capítulo 4 Versículo 32 Miren lo que Dice el Señor Antes Sed Benignos Unos Con otros O sea Ser dulces Al hablar Dios le bendiga Hermano ¿Cómo estás amigo? Este mi compañero De trabajo Dios te bendiga Misericordiosos Tener misericordia Perdonándoos Unos a otros Como también Dios os perdonó A vosotros En Cristo ¿Merecíamos El perdón De Dios? No Tal vez haya personas Que no merezcan Nuestro perdón Si ¿Verdad que si? Pero que tenemos Que hacer Perdonar Así como Dios Nos perdonó Aunque no lo merecíamos ¿Están entendiendo o no? Escuchenme bien El hecho De ser nacidos De nuevo Eso no nos libra De tener conflictos Con las personas Tú puedes tener Conflictos En la familia Con tus amigos Con tus vecinos En el trabajo Pero si tú eres Un nacido de nuevo ¿Qué debes hacer? Debes de perdonar Ahora ya no es Si tú quieres Perdonas ¿O no? No, 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 no Dice Perdonad Y si alguien dice No, pastor Es que no puedo perdonar Me ha hecho mucha maldad ¿Sabes qué? Esa es una señal De que no eres Hijo de Dios No eres cristiano No naciste de nuevo No tienes la nueva naturaleza Porque aquel que es Un verdadero cristiano Le es fácil perdonar ¿Sí o no? ¿A ustedes les cuesta Perdonar hermanos? Si es así Algo está pasando Pero el que es nacido El que es nacido de nuevo Le es fácil perdonar Por Dios ¿Qué dijo Jesús De los que le estaban matando? Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ese es el mejor ejemplo De perdón Vayamos Segunda de Timoteo Capítulo 1 Versículo 7 Porque no nos ha dado Dios Porque no nos ha dado O sea No nos ha dado Dios ¿Qué? Espíritu De cobardía Y aquí espíritu Hermanos Es La nueva Naturaleza Entonces ¿Cómo pudiéramos leer esto? Porque no nos ha dado Dios Una naturaleza De cobardía Si no De poder Y aquí poder hermanos No significa Poder para echar Fuera demonios También los no nacidos De nuevo Pueden hacerlo Tampoco es poder Para hacer milagros O maravillas Porque también los no nacidos De nuevo Pueden hacer eso Por eso Jesús Ese día dice Que van a venir Ande Jesús Y le van a decir Señor en tu nombre Hicimos milagros Hicimos sanidades Echamos fuera demonios No los conozco Malditos Apartados de mí Hacedores de maldad Entonces No se refiere A ese tipo de poder Aquí poder Escúchenme bien Se refiere A que ahora Puedes ser santo Que puedes ser paciente Que puedes ser benigno Que puedes ser misericordioso Que puedes perdonar Y pedir perdón Ya no tienes nada En contra de nadie Estás en paz Con todos Vives en obediencia Y fidelidad a Dios Ya puedes hacerlo Porque tienes La nueva naturaleza ¿Si o no? Gloria a Dios Y todos los nacidos De nuevo Podemos ¿Podemos o no podemos Hermanos? Por eso Pablo decía Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque es en sus fuerzas Es en el querer Y el hacer Por la buena voluntad De Dios Aleluya Entonces Gloria a Dios El Señor siempre Nos lleva en triunfo En Cristo Jesús Que estamos atribulados En todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero jamás Destruidos Destruidos ¿Si o no? El Señor Siempre 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 Nos va a llevar A la victoria Entonces ¿Cómo explicar Todas esas paradojas Que vivió Pablo? Es que Pablo Entendía Que podía hacer Todo Con la nueva Naturaleza Ahora ustedes Pueden entender Por qué los primeros Cristianos De los primeros 300 años Podían morir Quemados En la hoguera Podían ser Devorados Por los leones No hay Dios Y no morían Renegando Blasemando En contra de Dios No Dice que morían Cantando Felices Animando Al pueblo ¿Cómo Se explica Esto Hermanos? Porque ellos Tenían La nueva Naturaleza La naturaleza De Cristo Por eso Dice que Nerón El emperador Decía Estos malditos Cristianos ¿Qué tienen? Más Los torturo Les prendo Fuego Les voto A las fieras Pero estos Cristianos ¿Qué tienen? Morían Con una sonrisa Cantando Alabando Al Señor La única Explicación Para todo eso Es que ellos Tenían La naturaleza De Cristo Gloria a Dios Seguimos ¿Qué más dice? Si no de poder De amor Y nuevamente Amor Por eso no se Concibe A un cristiano Que odie Que abodezca Que no pueda Perdonar Gloria a Dios Porque el verdadero Cristiano Ama 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 a Dios Ama a su prójimo Gloria a Dios Entonces Entonces El verdadero cristiano Sabe amar Aún a sus enemigos Aún a los que le odian A los que le persiguen Gloria a Dios Aún a los que les hace mal El cristiano verdadero Los ama ¿Qué más dice? Y de Dominio Propio O sea Tienes control De tus De acciones Por Dios No Te exaltas Con facilidad Sabes Frenar Tu carácter Sabes Ponerle un límite La Biblia dice Que mejor es el que Tarde en airarse Que el fuerte Y el que Se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Esto es dominio Propio Porque necesitamos Dominio propio Para todo ¿Sí o no? Para comer Para vacacionar Para gastar el dinero En todo Se requiere Dominio propio ¿Sí o no? Y este es un fruto Que tú tienes que dar Que yo tengo que dar Hay pastores Que no me pude resistir El chichazón de puerco Oye Pero tienes Hígado graso No es que no me pude resistir Hermanos Esa es una señal De que todavía eres carnal Que no tienes dominio ¿Qué dice la Biblia? Ponle cuchillo A tu cuello ¿Sí o no? A tu garganta Ponle cuchillo A tu garganta Hermanos Hay gente Cristianos Que se está Enframando El día de hoy ¿Por qué? Porque no saben Comer Y agarran La Coca-Cola Hermanos De dos litros En dos litros Y después De unos años Le viene Gloria a Dios La diabetes Están llorando ¿Por qué señor? Recuerda Lo que dice La Biblia Mis palabras No pasarán Es más fácil Que el cielo Y la tierra Pasen Y te da diabetes ¿Por qué señor A mí? Y la gente Se la pasa Echando fuera Al diablo Deprendiendo La enfermedad No hermanos Son muchas veces Consecuencias Gloria a Dios Personas que tienen Problemas En el corazón ¿Por qué? Porque comían Gloria a Dios Mucho colesterol Mucha papa frita Gloria a Dios Mucho frito Salchipapas Hamburguesas Por eso dice Por eso dice la Biblia Ponle cuchillo A tu garganta Tenemos que aprender A tener dominio propio Igual cuando vamos De vacaciones O cuando vas a gastar El dinero Y a veces te excedes Y después estás ahí Señor Me falta Señor ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque necesitamos Dominio propio Gloria a Dios Para muchas cosas Aleluya Inclusive para cumplir Nuestras responsabilidades En el colegio En la universidad No tienes dominio propio Te duermes No cumples con tus tareas Entonces es falta Joven De que te falta Dominio propio Están entendiendo Entonces Estas son las características De la nueva naturaleza Y aquí surge una pregunta ¿Qué puedo hacer Para madurar Y revestirme Del nuevo hombre? Hermanos La respuesta es muy sencilla Alimenta Al nuevo hombre Y camina En él Pero esto Se aprende Y hay una frase En la Biblia Que dice Andad en el espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Y esa palabra Andad Habla de caminar Hermanos Y esta palabra Viene De la palabra griega Peripatio No te pateo Peripatio O peripateo No Peripatio Y es una palabra Sixtapuesta Y está compuesta Por dos palabras Peri Significa Alrededor Y patio Significa Andar Es decir Andar Andar alrededor Pero alrededor ¿De qué? De la nueva Naturaleza Gloria a Dios Entonces Gloria a Dios ¿Cómo andabas antes? ¿Alrededor de qué andabas? Alrededor De las conductas De tu antigua naturaleza Por eso te juntabas Con los impíos Te juntabas Con gente mala Hacías cosas malas ¿Por qué? Porque estabas andando Alrededor de tu vieja naturaleza Pero ahora tienes que andar Alrededor De las conductas De tu nueva Naturaleza ¿Están entendiendo? Ahora dice Andad En el espíritu O sea Caminen alrededor De las conductas De su nueva Naturaleza ¿Cuáles son Esas conductas? Amor Bondad Gozo El que robaba Que ya no robe El que maldecía Tápese la boca Ya no maldiga ¿Por qué? Porque estas son Conductas propias De nuestra vieja Naturaleza Por eso la Biblia dice Quítese de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Toda malicia Toda malicencia Tenemos que despojarnos De todas esas cosas Miren lo que dice Romanos capítulo 8 Versículo 1 Vayamos hermanos Romanos capítulo 8 Versículo 1 Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Entonces Para los nacidos De nuevo hermanos Ya no hay ninguna Condenación ¿Por qué? Porque estamos En Cristo Jesús Ya tenemos La nueva naturaleza Y no andamos Conforme a la carne Ya Ya todas esas cosas Que alimentaba la carne Las desechamos Si no ahora caminamos Alrededor De la nueva naturaleza Si no Conforme Al espíritu Están entendiendo Versículo 2 Porque la ley Del espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte O sea La nueva naturaleza Ahora soy Una nueva criatura Y eso me ha librado Glorios Aleluya Del pecado Y de la muerte Y aquí cuando dice muerte Habla de la condenación eterna Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne O sea Con esta carne No podíamos obedecer Si o no Los mandatos de Dios La ley de Dios ¿Por qué? Porque esta carne Es débil Dios Enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa de pecado Condenó el pecado En la carne Eso habla del sacrificio Que Cristo hizo En la cruz Del calvario Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme Al espíritu Y aquí confirma Que podemos Ser transformados Podemos ser Esas nuevas criaturas No hay pretexto Si tú dices No puedo Es porque no Has nacido de nuevo Algo está pasando ¿Están entendiendo? Y aquí te vas a dar cuenta Si eres de la carne O eres del espíritu Porque los que son De la carne ¿Qué dice? Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu ¿En qué nomás Piensa tu mente? A ver, dime Corre Dios Ah, ya está llegando Diciembre Navidad Ya va a ser Vacaciones Y me voy Pero piensas En las cosas de Dios En vivir En mayor obediencia En agradar a Dios Señor ¿Cuál es tu voluntad Para mi vida? ¿Qué es lo que Tengo que hacer Para ti? ¿Ah? O solamente Piensa en las cosas De este mundo Ya voy a comer Picana Ya voy a comer Esto y aquello ¿Ah? Y solamente Ese es tu deleite Corre Dios Llega el día Domingo Voy a descansar Voy a echarme Ahí Voy a ver películas Solamente Piensas en eso Y no dices Señor Corre Dios Aleluya Mi vida Está agradable Delante de ti Me he alineado Contigo Señor Entonces es fácil Hermanos ¿En qué está Tu mente? Corre Dios Versículo 6 Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Ahora hermanos Con eso no te digo Que no te des Alguna vez Unas vacaciones Un viaje Pero que no Estés en tu mente Que eso venga ya Cuando venga Pero no te afanes Por eso hermano Afánate Por las cosas De Dios Por dar Los frutos De Dios Por alinearte Con Dios Por ser Transformado Cada día Más A la imagen De Cristo Gloria a Dios Versículo 7 Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Ni tampoco pueden Miren Aquellos que solamente Piensan en fiestas En bailes Por ejemplo Gloria a Dios Ya está pasando Esta pandemia Lo más fuerte Ya pasó Y toda la gente ¿En qué piensa? En el carnaval Ya están alistándose Gloria a Dios Y no pueden sujetarse ¿Por qué? Porque no tienen La nueva naturaleza Y hay gente así Que solamente Piensan las cosas De este mundo Muchos quieren Que pase esta pandemia Para subir Para volver a su vida De antes A beber cada semana Irse a las discotecas Gloria a Dios A noviar A fornicar A adulterar No pueden sujetarse Esos hombres Y no van a poder ¿Por qué? Porque no tienen La nueva naturaleza Y los que viven Según la carne No pueden Agradar A Dios Entonces es imposible Gloria a Dios Por eso esas personas Que dicen Todos Nos vamos a salvar Un Dios tan bueno ¿Cómo? Va a condenar A su creación No hermanos Aquellos que andan En la carne No pueden agradar A Dios Es imposible No hay posibilidad Versículo 9 Mas vosotros No vivís Según La carne Y aquí cuando dice Vosotros Se habla a los Cristianos A los que tenemos La nueva naturaleza Si no Según El Espíritu Si es que El Espíritu De Dios More en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de Uy hermanos Esto está duro Pregúntate ¿Alguna vez Te has puesto A preguntar Señor Tengo tu Espíritu Gloria a Dios Es muy fácil Saberlo ¿Se acuerdan Cuáles son Las obras De la carne? Y obras De la carne Habla de las obras De la vieja naturaleza Vayamos a Gálatas Capítulo 5 Versículo 19 Mira lo que dice El Señor Y manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lasíbil Los primeros Cuatro Son Pecados sexuales Pero no se queda ahí Está Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Bosacheras Orgías Y cosas semejantes A estas O sea Todo lo que se parece Eso Que haga el mal Acerca de los cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Se dan cuenta Como se salta La palabra Los que practican Los que día Tras día Día tras día Están pensando En las cosas De este mundo Día tras día Día tras día Piensan en fiestas En bosacheras En fornicar En adulterar Ellos Están a la moda En vestirse lasciviosamente Hermanos Día tras día Día tras día Esos son practicantes Y por más que vayan A una iglesia Un domingo Solamente están Calentando al asiento Porque ese tipo de gente No va a heredar El reino de Dios Por más que digan Pero yo me bauticé No Eso no te garantiza La salvación Lo que te garantiza La salvación Es que hayas nacido De nuevo Y que tengas La nueva naturaleza La naturaleza de Cristo Pero mira lo que dice El 22 Al 23 Miren Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Vengenidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley No hay condenación Si tú andas Glorios en el Espíritu No tienes por qué temer No tienes por qué asustarte Con todo lo que pasa Porque sabes Lo que te espera Sabes cuál va a ser Tu recompensa Pero muchos Por ignorancia Dicen Ah pastores Que el Espíritu Santo No ha producido Los frutos en mí ¿Qué? Quiero preguntar ¿Quién tiene que producir Los frutos Nosotros O el Espíritu Santo Porque aquí Está diciendo Cuáles son los frutos Que el Espíritu Santo Como es Dios Es todo amor ¿Sí o no? Glorios Es todo gozo Es todo paz Es todo paciencia Y los hijos de Dios Tenemos que reflejar Esa imagen Porque esto habla de carácter Entonces en nuestra vida Tiene que haber esa evidencia ¿Y quién tiene que producir Esos frutos? Nosotros Otra pregunta ¿Quién es el que produce Los frutos En un árbol? ¿Las damas O el tronco? ¿Ah? ¿Ah? Las damas ¿Cuándo han visto Que un tronco Se llene de frutos? ¿Ah? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la vid Y vosotros sois Los pámpanos O las ramas Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Será cortado Y echado En el infierno Entonces ¿Quién es el que debe Dar frutos? Las damas Los pámpanos Nosotros ¿Están entendiendo? Por eso nos mete A esa maquinita A ese carácter Que se llama Tribulación Hermanos Mientras no entiendan esto Siempre van a estar diciendo Ah no Es que el Espíritu Santo No produce fruto en mí ¿Y le quieres echar la culpa Al Espíritu Santo? Y no entiendes Que nosotros somos Los que tenemos Que dar fruto Amor Gozo Paz Etcétera Entonces Dios Como mi Padre ¿Qué hace? Cuando nosotros Como hijos Nos portamos mal Cuando desobedecemos Y hacemos lo que se nos da Nuestra gana ¿Ah? Cuando pecamos ¿Qué hace Dios Como Padre? La respuesta es muy sencilla Nos disciplina Nos codige Nos alinea Y a muchos En esta mañana Se les va a aclarar Por qué les está pasando Lo que les está pasando Hebreos capítulo 12 Versículo 5 Y habéis ya olvidado La exhortación Que como hijos Se dirige diciendo Hijo mío No menospreciéis La disciplina Del Señor ¿Aquí qué significa Menospreciar? Esta palabra Menospreciar Viene del griego Oligoreo Y significa Pensar pequeño Es decir No pienses pequeño Estás tapado No puedes ver Más allá Respecto a la disciplina De Dios Ahora en específico ¿Qué es pensar pequeño? Ejemplo ¿Por qué a mí Te viene una enfermedad? ¿Por qué yo? Te vienes Que haces económica Dios me abandonó Dios ya me desechó Dios no me ama Y no entienden Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan para bien Esto es A los que conforme A sus propósitos Han sido llamados Cada uno de nosotros Tiene un propósito específico Que tenemos que cumplir Para Dios No es en pareja No es en trío Es personal ¿Para qué? Para plasmar en ellos El carácter De Cristo Y Dios forma carácter En sus hijos A través de la disciplina Por eso dice No pienses pequeño No digas Señor Si te estoy obedeciendo ¿Por qué me pasa esto? Por eso Pedro dijo Hermanos No sorprendáis Del fuego de la prueba Cuando les venga Como si fuera Alguna cosa extraña Que les está sucediendo Santiago añadió ¿No saben que las tribulaciones Producen paciencia Y la paciencia Carácter? Ahora ¿Qué quiere decir Disciplina del Señor? Viene del griego Paideia De donde viene Paidólogo Y el paidólogo Es el profesional Que se encarga De la enseñanza De los niños ¿No ellos? Paideia Significa Instruir No pienses pequeño De cómo Dios Te quiere instruir Enseñar Formar Cómo Dios Te quiere cosegir ¡Ay! ¿Para qué todo esto Pastor? Para formar El carácter De Cristo En ti ¿Qué dice la segunda parte? No desmayes Cuando eres Deprendido Por Él Y desmayar Significa Desfallecer Significa Desertar Significa Abandonar Significa Desligar Es decir Que no aceptan La disciplina Del Señor Es como cuando Eras niño Y cometías Una falta ¿Te acuerdas? Y tu papá Venía O tu mamá Y te castigaba Pa, 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 pa Y en ese momento Te imaginabas A mí me pasaba Y me imaginaba Que agarraba mis cosas Y me estaba yendo Hermanos Y que le iba a dejar A mi mamá Gloria a Dios Y que mi mamá Iba a llorar No quería aguantar La disciplina De mi mamá Gloria a Dios Y así hay muchos Que cuando viene El azote Viene la disciplina Del Señor Me voy De la iglesia ¿Dónde vas a ir? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Entonces Cuando Dios Te disciplina No huyas No desertes No te desligues Porque si te desliga Significa Que nunca Fuiste hijo De Dios Yo nunca me pude Ir del lado De mi mamá ¿Por qué? Porque era hijo Pero si no hubiera Si no hubiera sido hijo Me hubiera ido Entonces no huyas De la disciplina Del Señor ¿Cuántos saben Que Dios Ha delegado A los pastores Para disciplinar A los hijos De Dios? ¿Ah? Yo he aplicado Múltiples veces La disciplina Algunos han reaccionado Bien Pero la gran mayoría Se van No quieren ser Disciplinar No quieren ser Consejidos Huyen Desertan Desmayan Y se desligan Y mejor Para ellos ¿Por qué? Porque vuelven a hacer Lo que se les da Su gana Y eso muestra Que nunca fueron Hijos De Dios Versículo 6 Porque el Señor Al que ama Disciplina Entonces la disciplina Es una expresión Del amor De Dios Y muchos No entienden Y esta expresión De amor Es de múltiples Maneras Puede ser Una enfermedad Puede ser Una escasez Puede ser Pérdida de trabajo Muerte de un ser querido ¿Por qué tú Disciplinas a tus hijos? ¿Ah? ¿Ah? Porque los amas ¿Sí o no? Porque los tienes que Cosegir Los tienes que alinear ¿Quieres que sean Hombres de bien Y mujeres de bien? ¿Sí o no? De la misma forma Dios quiere ordenar Nuestras vidas Nuestros pensamientos Nuestras conductas Dios quiere plasmar El carácter de Cristo En nuestras vidas Hermanos Si yo les contara Las múltiples veces Que Dios Gloria a Dios Trató Conmigo Me disciplinó Con escasez Gloria a Dios Me hicieron tantas cosas Con enfermedad Gloria a Dios Pero Hay una diferencia En entender Y no entender Porque el que entiende Soporta La disciplina ¿Por qué? Porque sabe que es Hijo de Dios Y si viene Cualquier aflicción Aleluya Es Porque Dios Me ama Y como me ama Me va a disciplinar No va a permitir Que siga siendo Lo que se me da Mi gana ¿Están entendiendo? ¿Qué dice la segunda parte? Y azota A todo El que recibe Por hijo Y aquí la palabra Sotar Viene del griego Mastigo Y significa Golpear Con una vara delgada Así como una rama Delgadita Como si fuera Un chicote Gloria a Dios Aleluya Y a la Hora de golpear En el término griego Significa Golpear A nivel De la carne O sea De la piel Gloria a Dios Es decir No te destruye Hay una diferencia Ante golpear Con una Ramita Agasar un tronco Y te de con eso ¿Por qué? Porque el tronco Te puede Fracturar los huesos Hermanos Entonces el castigo Hermanos Es a nivel De la piel Gloria a Dios Aleluya ¿Para qué? Para que Gloria a Dios Te alínees Con él Escúchenme bien Dios nunca Te va a destruir Lo que él quiere Es consejirnos Porque somos Sus hijos Pero a los que No son sus hijos Eso sí los va a destruir El día del juicio Por eso no estoy diciendo Que Los hijos de Dios Hermanos A veces se van a enfermar Y a veces van a morir Pero no porque Dios los quiera destruir Si tienes Si estás tapado Y piensas pequeño Solamente tu mirada Esté en este mundo Y no entiendes Que Dios tiene La vida eterna Preparada Esperándote Una vida nueva Una vida hermanos Uy Donde hay paz Donde hay gozo Donde Ya no hay sufrimiento Ni llanto No te vas a estar Preocupando por las cosas De este mundo ¿Están entendiendo? Aleluya Versículo 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Entonces Gloria a Dios Aleluya A mí mi mamá Siempre me ha tratado Como a su hijo Ustedes saben Mi papá Nos abandonó Pero como era hijo De mi mamá Siempre me ha tratado Como hijo Por eso me disciplinaba Y como hijo Tenía que aguantar A eso se refiere Porque que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Eso es imposible Todos los que somos papás Hemos disciplinado Nuestros hijos ¿Por qué? Porque son nuestros hijos Y ellos tienen que soportar ¿Por qué? Porque son hijos Están entendiendo Pero nunca hemos querido Destruirlos Matarlos No Si no siempre Cosegirlos Versículo 8 De la misma forma El Señor Pero si se os deja Sin disciplina De la cual todos Han sido participantes Entonces Sois bastardos Y no Hijos Pregunta ¿Qué es un bastardo? La palabra bastardo Viene del griego Notos Que significa Ilegítimo Escuchen Dios Es nuestro padre No es nuestro padrastro ¿Están notando La diferencia? Que es un padrastro Un hombre Que se casa Con una mujer Que tiene Hijos de otro hombre ¿Sí o no? Entonces Son hijos Ilegítimos Y como no son Su sangre Les cuesta mucho Disciplinarlos ¿Sí o no? Y a veces Ahí la esposa Se pone como escudo No Vas a tocar a mis hijos No son tus hijos ¿Sí o no? O a veces Cuando la mujer Le da permiso Que discipline al hijo El hijo Le dice Oiga Oiga Usted ¿Por qué me está pegando? ¿Acaso usted Mi padre Para que me pegue? No es Y entonces Como no es su hijo Legítimo Le es difícil Disciplinar A ese padrastro Hermanos Nosotros somos hijos No bastardos Y esta es la respuesta Que la Biblia da A todos aquellos Que se preguntan Oye Ese pastor Es falso Está traficando Con las cosas de Dios Solamente saca plata A la gente Pero como Dios Los espalda Como Dios Gloria a Dios Aleluya Le da hasta dones Ora por los enfermos Y se sanan Tumba a la gente Y hasta nuevos convertidos Tiene una iglesia grande No entiendo pastor ¿Por qué pasa eso Si él es un falso? ¿Por qué Dios No le hace nada? Hermanos Escúchenme bien ¿Saben por qué No les pasa nada? Porque no son hijos De Dios Esa es la respuesta Y es lo mismo Con los del mundo A veces tú dices ¿Por qué ese mi vecino Es un bosacho Mujeriego Le golpea a su mujer Cada semana Tienen plata Tienen dinero Tienen sus camiones Tienen sus trailers Tienen sus autos Últimos modelos ¿Por qué no les pasa nada? Porque no son hijos Mira lo que dice El Salmo 37 Pero marca Hebreos 12 Ya estamos acabando Salmo 37 Versículos 1 y 2 No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierbas Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secará O sea Les va a llegar la muerte Ahí sí Hermanos Les va a venir el juicio Todo el daño Toda la maldad Toda la corrupción Todo lo que hicieron llorar A las mujeres A los pobres Dios hermanos Todo lo tiene apuntado Así que Esa es la razón Entonces Como no son sus hijos ¿Cómo los va a disciplinar? Pregunta Cuando tú ves A su hijo de tu vecino Que se porta mal ¿Tú vas y lo disciplinas? ¿Vas y lo disciplinas? No ¿Por qué? Porque no es tu hijo ¿Estás entendiendo? Gloria a Dios Si en la calle Ves a un joven Irrespetuoso Que le está faltando El respeto a un viejito A lo más que llegas Es Oye ¿Por qué eres tan mateado? Respeta a tus mayores Pero no les puedes disciplinar ¿Por qué? Porque no son tus hijos Pero si fueran tus hijos Las cosas cambian ¿No? Son diferentes Entonces Como no son hijos de Dios ¿Cómo los va a disciplinar? Por eso parece Como que Dios Los apoyara Pero esos mismos Hombres falsos Se están autoengañando Porque dicen Hago mis cosas Y Dios me sigue usando Escúchenme bien Si no hay disciplina De Dios En tu vida Es porque no eres Hijo de Dios Se oye duro ¿No? Pero eso dice La Biblia Eres bastardo Tú eres hijo De otro padre Dios no es tu padre Porque si fuera tu padre ¿Qué padre es aquel Que a su hijo No disciplina? Entonces sois Bastardos Y no hijos Pregunta ¿Por qué Dios disciplinó? Formó a José Y no a sus hermanos ¿Ah? ¿Por qué lo preparó Gloria a Dios Sirviendo en la casa de Potifar Sirviendo ahí en la prisión Injustamente Por una falsa acusación De la esposa de Potifar Que le dijo Este hombre me quiso violar Y le metieron a la cárcel ¿Ah? ¿Por qué lo disciplinó? ¿Por qué lo formó? Porque José Era hijo ¿Por qué Dios disciplinó A Pedro Y a Judas no? ¿Ah? Porque no era hijo Porque a Judas Le dijo Ve y haz lo que tienes que hacer ¿Ah? ¿Por qué no trató Como trató con Pedro? ¿Sabes qué Pedro? Satanás me pidió permiso Para salamiarte ¿Qué hiciste maestro? Le di permiso Pero no te preocupes Tengo que aconsejirte hijo Eres muy altivo Eres muy acelerado Eres muy impulsivo Pero no he orado Para que no falte tu fe ¿Ah? ¿Por qué Dios trató con Pablo? ¿Ah? ¿Por qué Dios lo disciplinó? Después de llevarlo Al tercer cielo Y le mostró cosas inefables Dice que él tenía Un corazón altivo Y para que no se enaltezquen Sobremanera Le envió un mensajero De Satanás Para que tuviera problemas En la vista Hermanos ¿Saben por qué Dios Hizo todo eso? Porque Dios no quiere Que sus hijos sean Orgullosos Altivos Mentirosos Es decir Todas las desviaciones Que surjan de la carne En sus hijos ¿Qué va a hacer Dios? ¿Ah? Va a aconsejirlas Y eso va a doler ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Ahora ya entiendes Por qué te está pasando Lo que te está pasando ¿Ah? ¿Estás entendiendo? O van a seguir diciendo ¿Por qué me pasa esto? ¿Ah? O vas a reaccionar Con la nueva naturaleza ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Señor Me está doliendo Pero sé que me estás formando A la imagen de Cristo Sé que tú tienes preparada Mi recompensa Señor ¿Cuántos son hijos? Dichosos Dichosos sois Porque tienen un padre Que terminará La obra Que empezó en ustedes Hermanos Nosotros como padres En lo natural Vienen nuestros hijitos Los vamos formando Hasta el final Los padres cristianos ¿No? Los del mundo Los abandonan Y los dejan vivir Hermanos A la deriva No se sabe el futuro De esos muchachos Por eso tanta delincuencia Tanta prostitución Pero aquel que es Un padre cristiano Guía hasta formarlos Hasta darles un oficio Una profesión Y termina el trabajo Que empezó en ellos ¿Sí o no? De la misma forma Dios Va a terminar Ese trabajo en nosotros Nos guste o no nos guste A veces como hijos No nos gusta el trato Que nos da nuestro papá Ay mami No me gusta No me entiendes Pero tú tienes que cumplir Y tienes que terminar Lo que has empezado En tu hijito En tu hijita ¿Sí o no? De la misma forma Dios No nos va a dejar a menos No nos va a abandonar Como esos malos padres Que hoy día hay Él va a terminar en nosotros Lo que ha empezado Por eso es que tenemos Que aprender A andar En la nueva naturaleza Y cuando haya cosas Que Dios tenga que ajustar En nosotros O nos queremos desviar Ahí viene la disciplina Del Señor Pero no desmayan Hermanos Es porque el padre Quiere formar El carácter de Cristo En nosotros ¿Cuántos quieren eso? Terminamos Versículos 9 Y lo voy a leer así De corrido Por otra parte Tuvimos a nuestros padres Tercanales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Cuántos de ustedes dicen Gracias a esos chicotas Que me dio mi papá A mi mamá No soy un hombre Perdido Eso me corrigió ¿A cuántos hijos Han visto agradecer A sus papás Cuando ya están viejitos? Gracias papi Por castigarme Por disciplinarme Porque gracias a eso Soy un buen hombre ¿Sí o no? Entonces aquí contesta Hace una pregunta El apóstol ¿Por qué no obedeceremos Mucho mejor Al padre de los espíritus? Y viviremos Y aquí habla Cuando dice viviremos La nueva vida De la nueva naturaleza Gloria a Dios Y aquí ellos ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía O sea Según Gloria a Dios Aleluya Las costumbres O las tradiciones Del mundo Pero este Para lo que nos es Provechoso Para que participemos De su santidad Entonces Ya aquí Dios no puede mentir Porque dice que Esa disciplina Esa tribulación Esa enfermedad Ese sufrimiento Que Dios trae Traerá provecho Y participaremos De su santidad Seremos transformados Cambiados A la imagen de Cristo Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece causa de gozo Porque duele ¿Sí o no? Nos atesamos Tenemos miedo a veces Pero tenemos que Aprender a confiar Y a tener fe en Dios Que va a ser Para provecho nuestro Vamos a participar De la santidad De Dios Sino de tristeza Sí A veces nos pone triste Porque nos duele Pero después Miren Da fruto Apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Pregunta ¿Cuántos quieren dar frutos? ¿Quieren? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren dar frutos? Entonces estamos queriendo Que Dios Nos disciplina ¿Sí o no? Por eso no menosprecian La disciplina del Señor Te va a doler Pero después Darás fruto Alguien dirá ¿Pero por qué Tiene que ser así? Es porque Dios Te ama Y por ese amor Que Dios te tiene Es que te corrige Para que des fruto Para que estés con Él Por toda la eternidad Porque todo árbol Que no da fruto ¿Qué dice? Será cortado Y echado en el fuego Para que participes De su santidad Y como ya tenemos La nueva naturaleza Tenemos la capacidad De ser transformados En un mejor hombre En una mejor mujer ¿Ahora entiendes Por qué te pasa Lo que te pasa? ¿De verdad? ¿Ya no estás denegando? ¿Ya no vas a murmurar? ¿Ya no te vas a quejar Con Dios? ¿Ya no vas a decir? ¡Ay! Parece que Dios No me ama ¿Ya no vas a dudar? ¿Ah? Porque Dios Al que ama ¿Entendieron hermanos? Eso es vivir Revestidos Del nuevo Hombre De la nueva creación Vamos a ponernos De pie hermanos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!